La máscara, la máscara, como tal, se propone el hecho. Todos los universales de la humanidad, como uno de los universitarios, ya se abren a la humanidad. Las máscarias son el tratamiento, la movilidad, el malicuismo, la transformación y la evocación. Son justos para la humanidad. ¿Cómo? ¿No se ha ido a la humanidad? ¿No se ha ido a la humanidad? ¿No? ¿No?